No hay duda, las familias siempre han sido el blanco predilecto del enemigo. Mi familia se está cayendo en pedazos. Señor, queremos pedirte por la restauración de muchas familias. Por mi familia, Señor. Ayúdame a perdonar. Canto te quiero. Querido Jesús, que siempre nos mantengas unidos como familia. Que puedan sentir la necesidad de tu presencia en sus hogares. Pero, ¿y qué podemos hacer para cambiar esto? Lamentablemente con el cáncer no se puede negociar. Y nos des fortaleza. Amén. Papá, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Mira, otra vez nuestra hija mirándose al espejo. Tranquila, mi amor. No podemos desistir de nuestra hija. Danos sabiduría para conducir a nuestros hijos. Hija, creo que cantas muy bien. Deberías hacerlo en la iglesia. Yo no canto bien, papá. Y que podamos usar nuestros dones para cumplir la misión que nos encomendaste. En esta cajita vamos a poner nuestros dízimos y ofrendas como agradecimiento de todo que el Señor hizo por nosotros ese mes. Para que podamos ser fieles en todas las áreas de la vida. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amigos, hemos creado un plan de visitación pastoral diario durante 10 días para fortalecer nuestros lazos de hermandad. Mi amor, ahora que recuerdo, el programa de los 10 días de oración inicia la próxima semana. Y ya no va a ser en las noches, va a ser en las mañanas. Y bien de mañana. A los chicos les va a costar levantarse temprano. ¿No crees que lo que realmente importa es ser hermosa ante los ojos de Dios? Mañana iniciaremos las 10 horas de ayuno junto con toda la iglesia. Pero la promesa es segura. Esta es una buena oportunidad para volver a empezar con Dios. Y así será. Pronto estaremos en el lugar prometido y el mismo Jesús nos pastoreará. Todas las familias tienen sus problemas. Pero tenemos un Dios. ¡Suscríbete al canal!